Estamos en vivo. Saludos, amigas y amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. Les doy la bienvenida esta noche a este foro que se transmite en vivo a través de la página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública. Es viernes, comenzamos el mes de octubre. En el caso de Puerto Rico, desde donde se origina este foro, llevamos siete meses, bueno, primero un periodo de confinamiento bastante estricto y luego gradualmente con ciertas flexibilidades, pero como quiera, nuestras actividades cotidianas están un tanto limitadas. Lo que conocíamos como normalidad, pues, ha cambiado definitivamente. Y aunque tratamos de recuperar algo de esa normalidad, las cosas no son iguales, todo el mundo lo sabe, no importa en qué país usted esté viviendo. Y esta noche vamos a compartir con varios recursos de la Ponce Health Sciences University sobre manejo de emociones, cómo, en vista de que vamos, la pandemia continúa y tenemos que seguir protegiéndonos del coronavirus, cómo manejar esto y esta nueva realidad a nivel emocional y a nivel mental. Así que comienzo a presentarles los recursos. Tenemos aquí a la doctora Iris Martínez, ella es epidemióloga y profesora de salud pública. Saludos, doctora. ¿Cómo está? Saludos a todos. Qué bueno, gracias por acompañarnos. También tenemos a la doctora Luisa Morales, igualmente epidemióloga y profesora de salud pública de la Ponce Health Sciences University. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches y saludos a todos. Saludos, buenas noches. Tenemos a José Medina, que es estudiante del programa de salud pública de esta misma universidad. Hola, José. Saludos, Grenda. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti por estar disponible. Y tenemos al doctor Julio Jiménez Chávez, es psiquiatra y catedrático de la Universidad, de la Ponce Health Sciences University. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Grenda. Encantado de compartir acá. Y además de oír este concierto maravilloso que tienes, tienes que decir, comparte con las personas que no sean de Puerto Rico, porque esto es muy típico de Puerto Rico, este sonido. Así es. Bueno, gracias, Julio, por el comentario, porque en algunas instancias uno conecta con personas de otros países y pregunta, ¿y qué es eso? ¿Y esos pajaritos? Bueno, no, esto es el canto del coquín. Son muchos. Ha estado lloviendo bastante, y sobre todo cuando llueve, pues ellos parece que se ponen muy contentos. Y de noche es que se escucha el canto de ellos. Son ronitas pequeñas, ¿no? Son ronitas. Exacto. Es como unas ganas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. A veces se cuelan dentro del apartamento y yo trato de sacarlos porque aquí dentro se van a morir. Necesitan esa humedad y estar en su ambiente. Pero bueno. Fíjate, también aquí el doctor Jiménez me da pie porque antes de nosotros comenzar la transmisión en vivo teníamos un coloquio o una conversación muy cándida sobre estamos en nuestros hogares, qué bien. Y, por ejemplo, yo decía, yo no controlo a los coquíes, pero a mis perros trato de controlarlos. Yo espero que no ladren. Y algunos comentaban, bueno, que tienen a los hijos más o menos controlados. Pero me parece que aquí yo quisiera que compartieran un poco anécdotas de ustedes, de las circunstancias en las que tienen que trabajar y dar clases debido a la pandemia. Y entonces realmente combinar, como yo les decía ahorita, a veces hay un desdoblamiento de personas. Está la persona que se presenta a trabajar y está la persona que está en el hogar atendiendo hijos o asuntos domésticos. Y en estas circunstancias, bueno, pues se mezclan. A ver, Luisa, si nos puedes, tal vez tú puedes comenzar y luego ir. Bueno, Jami, cuando me preguntan cómo estás, yo digo, bueno, pues soy madre epidemióloga en plena pandemia. Con eso lo puedo resumir. Pues básicamente es bien retante, como dices, bien estresante, porque tengo cuatro chicos en la casa. Todos están online, son pequeños. Mi esposo ya comenzó a trabajar fuera, así que dedico unas horas a atenderlos a ellos en la mañana. Por la tarde entonces comienzo las labores de la universidad y nuestras clases son nocturnas, así que nosotros comenzamos desde las cinco de la tarde hasta las nueve de la noche a dar clases. Y nada, y estamos dando clases y llegan los chicos y mami tengo hambre y por aquí se trepa uno. Ya mis estudiantes los conocen. Como dice, se mezcla el ambiente familiar con la academia. Y pues lo más natural posible porque estamos todos en la misma situación, los estudiantes están en las mismas, veo a sus hijos también, o sea, uno tiene que ser empático y uno tiene que ser bien consciente de que estamos todos en el mismo barco, como dijo ahorita la doctora Martínez, y de que esta es nuestra realidad de ahora, a ver, y tenemos que acoplarnos. Así es. Y en el caso de la doctora Martínez, pues me parece que ocurre algo similar, que a veces está dando clases y los hijos se presentan. Sí, tengo tres maravillosos chicos, así que me pasa lo mismo que a Luisa. En la mañana pues uno es, estamos en ese traje de la mañana, de cada uno de ellos entrar a coger sus clases. Tengo uno con necesidad especial que también coge clase online, que también está en ese proceso de acoplamiento. Lo más interesante es crear esa empatía y darle a entender a los estudiantes a través que estamos todos iguales, con diferentes situaciones, pero estamos igual, que compartimos las mismas dinámicas. A veces pues mis estudiantes escuchan guaguas de helado, o si no, mi chico se presenta, o se me trepa encima. Es algo que lo vemos, que es el día a día. Así que lo mismo que me pasa con la doctora Morales, es que esto es un trabajo de día a día y dentro de cada situación y dentro de lo que hablamos, de lo que es la nueva normalidad, tratamos de reintegrarnos, ¿verdad? Y de no perder ese rumbo. Eso es lo más importante. Lo que encuentro interesante aquí es que aunque desde el inicio de la pandemia hemos estado hablando de distanciamiento social, que no es realmente social, es físico, pero tenemos que hacer las cosas de manera remota, pero a la misma vez como que la experiencia nos humaniza, nos humaniza. En tu caso, José, ¿tú tienes 10 hijos? No. Solamente uno de 10. Estuviste cerca. Pero en mi caso, desde la perspectiva de estudiante, pues puedo decir que entiendo y me puedo relacionar con los profesores porque también vivimos por lo mismo que ustedes están pasando también, pero traemos una esperanza de que aún siendo estudiantes podemos aportar en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia. Y eso va a ser una de mis labores el día de hoy, cómo dejarles saber a los estudiantes desde su perspectiva, cómo pueden aportar y hacer que esta experiencia sea de aprendizaje, pero a la vez formativa, para que todos puedan, ¿verdad?, formarse mejor y aportar más en estos tiempos. Así que ese va a ser mi rol hoy. Qué bueno, gracias, José. Y entonces vamos con el doctor José Jiménez nuevamente. ¿Usted tiene experiencias como las de las doctoras, impartiendo clases desde la casa? No exactamente, no exactamente, pero también obviamente estoy frente a, viviendo la misma situación que todos y fíjate, en lo personal para mí ha sido una profunda reflexión el poder tratar en medio de todo esto de crear, aunque sea una línea imaginaria entre lo que es el trabajo, mi casa y otras actividades que hago. Y yo creo que parte de lo que, y a lo mejor algunas personas que nos estén viendo ahora o quizás lo vean diferido, en el que más adelante van a, quizás van a encontrar esto como un común denominador, esta sensación que yo creo que todos tenemos, estamos trabajando más, yo no sabía que yo hacía tanto, pero es porque hay como poca, hay como un poco límite, yo salgo de mi casa para ir al trabajo, estoy en mi casa, salgo del trabajo y sigo en mi casa, es decir, tengo que ir al límite. Hago otras actividades también que exigen que esté grabando o que esté en un micrófono y eso, los ruidos, el perro de arriba, es decir, hay un montón de cosas que hemos tenido que adaptarnos, pero a mí me parece, a mí lo más personal es que el poder delimitar e ir salvando el espacio de lo personal y diferenciado del trabajo, pues ha sido un reto. Es un reto, lo es, sí. Estaba también comentándoles que, bueno, yo quería que compartieran un poco esas experiencias de ustedes, esas anécdotas del día a día, porque suenan simpáticas, aunque en el momento pueden ser un poquito incómodas, pero suenan simpáticas y yo creo que la risa, la flexibilidad, la elasticidad son elementos bien importantes para poder sobrellevar este periodo en el que definitivamente, o sea, nuestras emociones se han visto comprometidas y para muchas personas en efecto lo que han sentido, la experiencia ha sido es que hay más estresores. Desde la Ponce Health Sciences Universities están desarrollando una campaña que se llama Eres pieza clave y entiendo este profesor Jiménez que tiene una presentación en torno a este concepto, ¿verdad? Porque yo, más que una campaña, ¿no? Es como, quizás como una propuesta social. De esto nos va a hablar más José y el equipo de epidemiología, pero todos estamos trabajando en la misma área y como equipo. de hecho, nosotros, parte, y ustedes, en la imagen que está en la presentación está la imagen de la Ponce Health Sciences University en la universidad, pero de otro lado está la imagen del Task Force, que también es un grupo que se organizó desde el inicio de la pandemia para responder a las necesidades y muy especialmente a lo que tiene que ver con el área de la atención y cuidados y salud. y ese grupo lo conformamos y es todas las personas que estamos acá involucradas en esta agradable conversación y precisamente este West, porque es del oeste, Health Sciences lanzó una serie que es justamente parte de lo que estamos haciendo hoy que se llama Eres pieza clave. Y a mí me parece importantísimo tomar esto como un punto de partida. Bueno, yo no sé, Glenda, si yo puedo comenzar o... Claro, por supuesto, ya comenzamos. Como un punto de partida porque la verdad es que lo que queremos transmitir es que todos somos piezas claves. Esto es la respuesta y el que podamos salir lo mejor posible de esta experiencia inédita además de una pandemia implica que necesitamos unirnos todos. Yo quería comenzar la conversación con una... con unas reflexiones o con unas ideas que quería que, bueno, que la pudiéramos compartir a modo de reflexión. ¿Sabes qué? Tú lo decías, Glenda, hace un rato que esto es dinámico, la vida es dinámica. La vida es dinámica. Eso significa que hay cambios. Cuando hablamos de la pandemia y pensamos qué pasó en la pandemia, ¿cuándo comenzó hacer esto en la pandemia? Yo lo tengo como un registro el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud dijo, mira, esta infección que hemos venido viendo desde diciembre resulta que es una pandemia. Sí. Y desde entonces hasta ahora ha habido muchos caminos recorridos y aún ha habido cambios porque la vida es así, dinámica. Y comenzamos a manejar cifras como las que están allí, que fue la del 11 de marzo, 120.000 infectados con 4.200 más fallecidos, 114 países del mundo afectados por esto y ahora, hoy, la estadística iba a más de 34 millones de personas infectadas en todo el mundo y más de un millón de personas que han fallecido por condiciones asociadas al COVID. Así que hay una distancia abismal con respecto al impacto desde el punto de vista de salud que ha producido esta pandemia. Y yo pensaba también que es interesante a distancia de estos siete meses pensar cuáles fueron las primeras preocupaciones que tuvieron estas organizaciones que respondían al problema de la pandemia. Bueno, lo primero era esto se está propagando muy rápido, tenemos que detenerlo. Y quizá otro segundo fue el descubrir que efectivamente el virus tenía letalidad y que entonces pues eso implicaba una mayor gravedad en términos del impacto y la necesidad de limitar la progresión. Un elemento importante y fíjense que lo subrayen porque es muy ha sido muy importante para el Task Force del Oeste y para la universidad en general yo creo que para todos evitar el colapso del sistema de salud. Este fue como la piedra inicial del Task Force y de moverse a cómo nosotros podemos responder. Este Task Force estoy seguro que el Task Force del Sur el Task Force de todo y esto es una respuesta que fue global porque además todo lo que estamos hablando no es nada más local de Puerto Rico esto es global. y yo creo que la segunda y el último punto que yo coloco aquí en términos de reflexión fue el mirar ahora cómo vamos a manejar el enorme impacto que una pandemia de esta magnitud ha creado a nivel del sistema a nivel social y también por supuesto del área económica. Yo creo que ha habido como en este dinamismo que comenzamos con que tenemos que detenerlo hasta después empezar a pensar el impacto que esto puede producir ha habido un tiempo estos siete meses y es muy poco siete meses es muy rápido implica que como seres humanos necesitamos generalmente un tiempo para la adaptación aquí no ha habido mucho tiempo o te adapta o no sobrevive así es ha tenido que ser abrupto yo diría que parados ahora qué va a pasar en el futuro y ¿saben qué pienso? no sé si mis compañeros están en la misma línea y las personas que nos están viendo ahora o nos van a escuchar nuevamente en diferido que menciono pues el área de la salud mental es una de las áreas más importantes de lo que puede pasar en el futuro en términos del impacto de lo que está ocurriendo hoy con la pandemia fíjense que un elemento también de respuesta de la agencia fue bueno tenemos que unirnos y unirnos significa el sector esto no es nada más de un sector no es nada más del sector de gobierno no es nada más del sector privado tienen que incluir ambos tienen que incluirse en las universidades agencias internacionales es un problema global y saben que lo vuelvo a subrayar acá además en Google para que quede claro conciencia social individual y ahora quiero hablar un poquito más de eso pero yo creo que todo este movimiento de la pandemia nos ha hecho reflexionar sobre algunas cosas que quiero compartir en adelante bueno nada los retos fueron asociados a lo que mencioné primero limitar la propagación pero ¿qué pasó cuando quisimos limitar la propagación? bueno la reacción y la respuesta fue hay que tener medidas de prevención tú mencionaste algo que me gustó mucho Blenda y que está anotado en varias en quizá par de estas diapositivas es que la primera reacción fue bueno hay que lavarse las manos aprendimos un poco más que con el agua y el jabón bendito sea que es bastante fácil eliminarnos de esta manera pero al principio recordarán que no sabíamos de qué se trataba esto ni que este virus si se respira y se adquiere claro hubo había datos precisos y había mucha especulación pues tratarse de algo nuevo de cómo se propagaba claro entonces imagínate tú cómo luchar con algo que tú no conoces así que eso creó una enorme incertidumbre con lo que implica eso de punto de vista emocional los seres humanos no nos gusta tener incertidumbre queremos tener certidumbre claridad y control de lo que se pueda pero lo que me quería mencionar es que dentro de esas medidas de prevención y de control el distanciamiento social que fue como primero se conoció y al utilizar ese término mucha gente lo asoció con distanciamiento emocional que era terrible luego se cambió al distanciamiento físico y es como lo más el segundo elemento que fue un reto fue prevenir el colapso del sistema de salud y fíjense que interesante ya quiero mencionar acá modo de reflexión eso fue bueno en el momento de decir bueno tenemos que limpiar perdón no debo usar esa expresión tenemos que preservar el mayor número de camas y que para por si acaso llegue a gente que fue la necesidad sabíamos que teníamos respiratoria y todo eso pero que pasó bueno se empezaron a restringir al principio o pensemos en marzo o en abril pues comenzaron incluso los cuidados primarios las oficinas privadas a decir no vamos a vamos a adquirir la telemedicina vamos a hacerlo remoto quedes en casa y este quedes en casa personas con condiciones de salud que ya tenían previo llamadas condiciones crónicas lo asumieron tal cual y yo creo que se desarrolló un temor enorme a ir a hospitales y oficinas privadas consecuencias terribles y tú le preguntas muchos días murieron incluso murieron incluso si ustedes preguntan a algunos médicos le preguntamos a algunos médicos algunos dicen bueno los pacientes llegaron después en unas condiciones de tanto deterioro y de una evolución tan tórpida de su condición porque sencillamente no estaban recibiendo tratamiento no tenían el control etcétera así que eso estuvo bien pero la respuesta pudo tener ese grado en ese momento de impacto que no fue positivo en algunos casos reducir el impacto económico definitivamente fue lo que vino después pero que funcionó con esto que se activó con esto bueno la flexibilización la flexibilización de las medidas de confinamiento y ahí empezamos y aquí tenemos dos, tres ya epidemiólogos o sea epidemiólogos ya que saben manejar muy bien las las no solamente las gráficas pero las gráficas epidemiólogicas empezaron a reírse con las gráficas de economía y ahí tuvieron que hacer una conciliación grande y yo creo que ahí hubo un elemento importante también desde el punto de vista del colectivo que fue bueno si ya podemos salir si abren las tiendas si ya podemos ir a un centro comercial no está tan grave el COVID así es así es quisiera este pasar con las doctoras Martínez y Morales como son parte del task force cuál es en este momento considerando al menos la el porcentaje de positividad en Puerto Rico considerando también el hecho de que la orden ejecutiva que vencía hoy pues se ha extendido durante para dos semanas adicionales en este task el task force del oeste suroeste cuál es la principal inquietud en este momento dónde está el foco de este grupo de trabajo este grupo asesor cualquiera las dos cualquiera las dos comienza Morales yo creo que el foco principal y va bien relacionado a la campaña que es que estamos retomando actividades estamos saliendo ¿verdad? la amenaza del COVID sigue allí presente y el crea gente crea esa conciencia de que lo que yo hago tiene un efecto ¿verdad? en mi prójimo los individuos y que las personas podemos retomar nuestras actividades pero que tenemos que estar bien conscientes de todas nuestras medidas de prevención ¿verdad? de las que ya siempre se ha hablado o sea las mascarillas funcionan los estudios lo dicen que las mascarillas funcionan utilizarlas correctamente ¿verdad? si vamos a ir a hacer actividades o vamos a hacer actividades hay un montón de guías que ya el CDC ha sacado que nos dice cómo evitar o disminuir riesgos en diferentes escenarios hasta si vamos a ir a una que se yo vamos a ir a un cumpleaños y se sabe que ahora mismo el principal foco de propagación es comunitario y tiene que ver mucho con los con los que estuve en la casa y con ese tipo de socialización pues miren hay medidas que se pueden tomar ¿verdad? hasta para ese tipo de actividades y que la gente cree conciencia de que lo que yo hago puede tener repercusiones en las personas que están alrededor mío y si queremos volver a esa normalidad ¿verdad? o a que haya una mayor flexibilización queremos que los nenes vuelvan a la escuela o sea todos queremos que los nenes vuelvan a la escuela pero para que los nenes vuelvan a la escuela tenemos que tener esto controlado y que tengan unas condiciones donde la vida se preserve ¿verdad? y todo eso va a depender del comportamiento de nosotros ¿verdad? como individuos que va a repercutir en nuestras comunidades Martínez ¿tienes algo que añadir? Algo bien importante como bien dice Morales una de las cosas que nosotros ya los task force nos estamos moviendo reconocemos que ya el decir que se queden en su casa es más difícil porque pues nosotros somos seres sociales y eso es parte ¿verdad? de nuestra naturaleza pero sin embargo hay que hacerlo con mucho cuidado y con medidas de prevención y como bien dice Morales hablábamos de que una de nuestras conversaciones que más hemos tenido en las últimas semanas es que sabemos que las personas quieren tener ese contacto con sus familiares pero si lo va a hacer hay unas medidas usted puede va a visitar o usted es importante que usted se mantenga con su mascarilla porque aunque puede ser que mi familia mi núcleo familiar en contacto con mis papás ¿verdad? que son personas ya mayores estamos en casas distintas hacemos actividades distintas por lo tanto yo es algo importante nosotros digamos todos con mascarilla hagamos actividades afuera de la casa ya sea en el patio ahora que nosotros nos encanta hacer muchas actividades con los nenes afuera número uno los niños aumentamos esa actividad física los sacamos de estar de los televisores de lo que es estar encerrados enfocados ellos están más expuestos ahora mismo a lo que son las computadoras así que para descansar es importante pues tenemos ese espacio en familia pero obviamente compartiendo ese distanciamiento físico en este caso por lo menos de seis pies de distancia así que con las mascarillas el constante lavado miren no compartamos los alimentos sino que los utilicemos en espacios individuales así que no es que no hagamos las actividades sino es la forma como las realizamos y a veces esa confianza además el tener el pensar que como es mi papá mi mamá pero el mero hecho de que no vive conmigo en mi casa así que yo me tengo que cuidar no solamente yo me cuido cuido a mi familia cuido a mis papás que son personas que están más vulnerables que están en riesgo por unas condiciones que puedan tener previas así que como bien habla la doctora Morales es tener esa conciencia mía como persona ¿verdad? así que yo me cuido para yo poder cuidar a otros así que esas son las conversaciones que ahora nos estamos moviendo al igual que son ¿verdad? es reconocer que estamos presentando unas emociones como al bien principio hablamos ¿verdad? de ese confinamiento como hablaba el doctor Julio Jiménez que vamos a querer ha sido un tiempo de reflexión así que las actividades las podemos ir realizando tenemos que es una realidad que tenemos que comenzar a salir a hacer nuestras actividades y como todos decimos queremos que nuestros niños lleguen a la escuela nuevamente pero es para por nuestra salud mental eso iba a decir eso iba a decir por la salud mental y emocional de los menores y de los adultos también para lograrse hacer eso nosotros como adultos podemos tener ese control y si tenemos ese control esa empatía en nuestros niños por lo menos mi chica me dice quiero ver a mis amigos quiero volver a tener mi vida que una niña de 8 años te diga eso pues wow eso significa que si uno como adulto ha tenido una introspección ¿verdad? se ha auto evaluado imagínense los niños pensamos que no ¿verdad? pero si también tienen ese momento en el cual ellos piensan yo quiero volver otra vez a lo que es mi vida así es en mi caso para apoyar gracias para apoyar el punto de la doctora Martínez las campañas educativas como promotores en salud que somos tienen que también evolucionar a medida que vayan evaluando las pandemias las situaciones porque el mensaje que tenemos que llevarle al pueblo no es el mismo de cuando comenzó la situación así que todo lo que hacemos tiene que ir acorde con cómo se va moviendo ¿verdad? la trayectoria de lo que es la pandemia y el mensaje que tenemos que llevar hacia las diferentes poblaciones también tiene que evolucionar de esa misma forma gracias por traerlo José y quisiera que aprovechar para que entonces comiences a hablarnos de la campaña de la empresa clave porque inicialmente el mensaje era restrictivo prohibitivo no hagas no toques no salgas no abraces no beses quédate enciérrate no hagas nada pero como en efecto ya eso es insostenible no solo económicamente es insostenible emocionalmente y mentalmente yo he visto muchas veces a las personas y lo veo en su rostro y a veces hasta lo expresan cuando tienen a un ser amado cerca es como que esta lucha interna de lo abrazo no lo saludo como lo saludo quiero acercarme me quiero quitar la mascarilla y por lo menos tirarle un beso aunque sea a distancia así que tenemos que movernos a hacer un balance entre protegernos del contagio pero socializar algo vivir algo hablamos de la campaña José pues mira te cuento la campaña viene como parte de mi proceso de estudiante de una experiencia de práctica como estudiante de salud pública en el concepto de maestría tenemos que hacer un periodo de 100 horas de práctica en el cual pongamos nuestros conocimientos al servicio de la comunidad y entonces en mi caso pues se me asignó participar con el Task Force del Oeste para precisamente diseñar una campaña educativa la cual cumpliera ¿verdad? con las diferentes necesidades que tiene el Task Force en esa población específica es bien importante recalcar de que las campañas ya sean publicitarias o ya sean educativas o de promoción de salud se hacen en base a las necesidades de los clientes o las personas que van a ser impactados así que en nuestro caso el análisis preliminar nos llevó a que los ciudadanos estaban perdiendo el sentido de importancia de mantener las medidas de prevención al reabrir diferentes segmentos de la economía se presumía que la situación estaba mejorando o acabándose también vimos un mal uso de equipos de protección personal la preocupación de la salud mental que como bien estaba mencionando el doctor Julio Jiménez Jiménez establecer las diferencias entre lo que es el distanciamiento físico y el distanciamiento social y como el concepto de comunidad ha cambiado pero todavía está la comunidad se mantiene y muchas personas inclusive debaten el hecho de que ahora las comunidades se han robustecido más fuertes por la empatía que tenemos los unos con los otros así que como meta general la campaña lo que quería era concientizar la población sobre mantener las medidas de prevención orientar a la no asociación de la pandemia y la economía hacer eso como entes separados educar sobre el uso apropiado de equipos de protección personal empoderar al ciudadano abrazar su salud mental especialidad del doctor Julio Jiménez promover prácticas saludables de distanciamiento físico manteniendo el aspecto social y promulgar la convivencia en tiempos de pandemia de que es posible así que estas son algunas de las metas que nos pusimos el perfil que se hizo era de ciudadanos del área oeste entre 10 y 90 hacia todas las clases sociales nivel de literacidad bastante bajo para que pueda apelar a todas las personas y el mensaje es básicamente este eres pieza clave lo que pretende es utilizar el concepto del rompecabezas ¿por qué rompecabezas? ¿por qué rompecabezas? porque el rompecabezas número uno es algo que todos conocemos y todos desde pequeños hasta adultos lo hemos utilizado y es que cada pieza es una parte integral de un todo así que no tan solo las personas tengan un sentido de responsabilidad y pertenencia sobre la situación actual sino que también es sobre la solución y que cada persona si no integra una pieza del rompecabezas no se logra el objetivo que es salir airosos y saludables de esta pandemia así que nos pretendimos ¿verdad? hacer diferentes infografías y materiales educativos con el mensaje de que eres pieza clave no bajes la guardia en este se puede observar el uso del equipo de protección personal y aquí va cómo ha ido evolucionando la campaña al principio era bien importante lo que ¿verdad? desinfectar mantener las áreas limpias como se ve a mano izquierda en esta infografía después se empieza a reabrir la economía y nosotros le decimos a las personas no bajen la guardia porque se abran los comercios no significa que el COVID se ha ido en algún momento atamos la campaña también al problema del estigma cuando empieza a salir el movimiento de Black Lives Matter y lo que es las diferencias raciales etcétera etcétera hablamos inclusive de cómo el estigma por etnia en la raza asiática podría tener un impacto en esa población que la tenemos entre nosotros también así que evolucionamos la campaña hacia eso en algún momento también vimos lo que era la propagación de rumores y cómo por ejemplo esa infografía puede demostrarle que mira el coronavirus no mata el té de limón en la playa no te puede dar el coronavirus etcétera etcétera nos reímos pero son situaciones reales y estoy seguro que todos las hemos escuchado en algún momento así que precisamente la campaña va evolucionando pues mire ahora uno de los puntos en los cuales la campaña está evolucionando es el hecho de que escuchamos mucho sobre vacunas y cuando venga la vacuna y cómo vamos a hacer con la vacuna pues es importante dejarles saber a los jóvenes desde ahora la importancia de vacunarse sabemos que estamos en plena época de influenza en el cual se puede dar este perfect storm de influenza pulmonía y hasta inclusive COVID así que lo que queremos es establecer las bases desde ahora de que la vacunación es importante porque aún cuando nosotros decimos estamos locos porque llegue la vacuna la realidad es que se han hecho estudios y se dice que cerca del 50% de las personas hoy en día estarían dispuestas a ponerse la vacuna ya sea por el proceso acelerado por desconfianza etcétera etcétera así que ahora nos tenemos que mover hacia motivar a las personas a vacunarse estos son algunas de las redes sociales del task force etcétera etcétera así que el concepto de la de la campaña era precisamente eso ¿verdad? llevar el mensaje de que eres pieza clave y de que todos si hacemos nuestra parte logramos nuestro bien común que es hacer esa pieza del rompecabezas saludable y protegida para todos genial me encanta me encanta la presentación y todo el concepto José una cosa más la campaña está en ejecución al momento la campaña está en ejecución a través de el task force del oeste es digamos la entidad entonces que la está promoviendo el task force pero también está a través de nuestra página ¿verdad? de la Ponce de Science University de la universidad ahora algo Brenda fíjate algo que bien que nos encantó el momento en que José nos vino con esta campaña con la idea de la campaña algo anécdota algo que podemos contar es que él solamente yo diría que en una noche nada más el dejar de saber nuestras preocupaciones en una reunión que tuvimos en el task force ver que en una noche yo me comuniqué con él y al otro día doctora ya tengo la campaña cuando él nos presenta lo que él es pieza clave la doctora Maralillo dijimos wow esto es lo que necesitamos lo más bonito de esta campaña es que trasciende no se queda solamente en una etapa dentro de la pandemia sino que mientras va evolucionando y vamos evolucionando como pueblo ¿verdad? en ese proceso de reintegrarnos de tratar de continuar eres pieza clave se está moviendo a otras áreas como en este caso se habla de lo que es el proceso de vacunación lo que habla el doctor Julio Jiménez ahora vamos a pegar lo que son las emociones a lo que es la parte de la importancia de la salud mental porque eso es algo entre la salud física y la salud mental ambas son importantes y se entrelazan si una no está bien la otra va a tener un impacto a nivel físico así que una va unida a la otra entonces eres pieza clave no solamente está dirigido a un solo grupo sino es diverso porque todos somos importantes y como yo le decía a mis estudiantes y como siempre digo en mi perspectiva a nivel personal todos somos saludistas todos somos salud pública todos somos esa pieza para poder hacer este marco ¿verdad? de lo que es la promoción lo que es prevención en salud así que de verdad Grenda ha sido una campaña maravillosa hay un grupo de primer año de salud pública que ahora está promoviendo a esa otra etapa en conjunto con para entonces seguir abonando a lo que es este eres pieza clave que bien doctor Jiménez tengo una curiosidad este quisiera opinión o perspectiva como un psiquiatra pensando en que ahora después de ver parte de la presentación y el concepto de la campaña pienso que puede que en efecto es más efectivo comunicar un mensaje en positivo que como les comentaba a José ahorita inicialmente todo lo que le comunicábamos a la población es no puedes no puedes no puedes enciérrate eres negativo ahora se hacen positivos uno y dos como que se está compartiendo la responsabilidad si si me dicen que yo soy pieza clave entonces eso implica que yo tengo que asumir mi cuota de responsabilidad en esto en que se puedan nos podamos mantener trabajando que eventualmente los chicos vayan a la escuela que no tengamos que volver a otro a otro lockdown a nivel a nivel mental funciona funciona mejor funciona así mira hay experiencias anteriores de hacer campañas por ejemplo hubo muchos años atrás una campaña en Europa para disminuir el consumo de cigarrillos y utilizaban en las cajetillas de cigarrillos imágenes terribles incluso imágenes de pulmones tomados por el cáncer y era era tan fuerte la imagen que la gente decía eso es demasiado eso no me va a pasar a mí entonces no funcionaba la campaña yo creo que fue excelente la conexión que se hizo porque efectivamente comenzamos la conversación diciendo que era dinámico este es un proceso dinámico y lo que nos preocupaba al principio del inicio de la declaración de que esto es una pandemia no necesariamente nos mantiene ahora porque ya sabemos cómo se transmite podemos saber un poco más sigue habiendo muchas incertidumbres con respecto al virus pero sabemos mucho más que al principio lo que yo pienso que ahora tenemos que ocuparnos es el impacto que esto va a tener de los otros planes así que me parece que un fenómeno que ocurrió quizá va en la línea de lo que estaba planteando Glenda Grenda yo te digo Glenda pero es Grenda no importa sí sí Grenda es que al como una manera de respuesta esto que yo decía de reto o respuesta el reto de lo económico por ejemplo bueno hay que mejorar hay que abrir entonces eso significa que si hay que abrir yo puedo estar fuera pero también había otro reto que era cómo cómo yo voy a a mantener o cómo yo voy a a manejar la respuesta emocional que sé que transmito perdón ¿cómo yo voy a manejar? porque ya aprendimos a lo largo sobre todo del confinamiento del distanciamiento físico en primer momento confundido con distanciamiento social toda una serie de efectos que entonces las personas pues tuvieron un efecto emocional entonces decir bueno ¿cómo vamos a manejar esto? aquí ocurre lo que yo lo que yo digamos naturalización del problema entonces dice bueno sí nos están diciendo que tenemos que lavar las manos usar la mascarilla pero podemos abrir más las puertas mira podemos ir al centro comercial la cosa no está tan mal y las personas yo pienso que comienzan a bajar la la defensa con respecto a esto porque empiezan a naturalizar algo que se mantiene por mucho tiempo de la misma forma tiene la tendencia a los seres humanos acostumbrarnos y a veces a reducir el impacto del peligro así que una campaña donde puede haber un intermedio en la búsqueda de ese punto intermedio entre tenemos que volver la vida no se puede detener porque detener la vida produce un impacto a nivel emocional correcto muy fuerte que lo podemos mencionar ahora en general pero por otra parte el abrirnos y decir esto no está pasando nada es natural nos trae unas consecuencias que lo vemos después reflejado en las gráficas que nos hacen los epidemiólogos de ver cómo aumentan los casos así que yo creo que el sentido de la campaña es bien equilibrado y yo también estoy muy de acuerdo en es como una especie de empoderamiento que cada uno hasta al inicio de la campaña nos sentíamos no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo a mí me pasó bueno si yo salgo y toco ¿qué me va a pasar? o sea una incertidumbre terrible y nos da muchísima ansiedad ahora no estamos en ese nivel tenemos más información de qué podemos hacer así que bueno pues tenemos que salir tenemos que tratar de retomarlas pero debe haber un equilibrio y no bajar completamente la fuerza aquí pasaré con Morales con la doctora Morales como miembro de un task force que documenta y ayuda a de alguna manera ¿verdad? se inserta en la formación de política pública aunque había un task force que se había creado por orden ejecutiva y que se disolvió pero hay varios grupos asesores que siguen compartiendo observaciones con el estado con el departamento de salud así que ustedes tienen ahí también una responsabilidad y un poder supongo que en esta etapa antes de esta extensión de la orden ejecutiva vigente había personas que anticipaban que nos iban a encerrar de nuevo y me parece que hay una coincidencia interesante entre la campaña que ustedes ejecutan y el hecho de que tenemos una extensión de dos semanas me parece que es un momento muy importante para que los ciudadanos entendamos de nuevo que somos pieza clave cuál es nuestra responsabilidad y que de nosotros depende no volver a un encierro eso es correcto y es bien importante que la gente entienda que estamos en un nivel alto de riesgo todavía ¿verdad? de que hemos tenido la suerte de que al inicio accionamos a tiempo que tuvimos ese periodo en que estábamos todos encerrados que básicamente nos ayudó a prepararnos y a que los hospitales se prepararan que se conociera más de la enfermedad que se estudiara los medios de propagación y nos ayudó a tener las herramientas para poder de alguna manera cuando comenzamos estas aperturas a tratar de disminuir la cantidad de casos ¿verdad? y es bien importante que la gente tiene que entender está en nuestras manos lo que vaya a ocurrir en el futuro o sea si todo el mundo coopera y simplemente utilizamos la mascarilla bien puesta si utilizamos una mascarilla de tela se lava todos los días como lavas la ropa sucia hay que yo siempre digo a la gente haz una introspección y piensa en tu mascarilla donde está la llevas usando todos los días la misma la vas cambiando o sea son cositas son detalles que tenemos que crear conciencia y darnos cuenta de donde podemos estar flexibilizando y por donde se puede colar el virus ¿verdad? este y es nosotros cuando se toma determinaciones se trata de tener toda la evidencia científica pero también se toma en consideración todas las partes porque sabemos que hay un efecto emocional que hay un efecto económico y lo que tratamos tratando de hacer es que haya una armonía entre las partes y que se proteja ¿verdad? la vida que nos dé tiempo a reaccionar que si se toma unas medidas que sean de flexibilización ¿verdad? ir evaluando la situación para si en algún momento la situación se puede o da indicios de que se pueda tornar insostenible pues mira si la gente no coopera ¿qué va a pasar? pues vamos otra vez a esas medidas más restrictivas y eso está y todo eso está en nuestras manos somos pieza clave si no cooperamos ¿verdad? eso es lo que va a ocurrir ¿verdad? y yo creo que es mucho de que sea ¿verdad? nuestra responsabilidad Greta ¿puedo hacer un comentario? por supuesto en la línea de lo que decía Luisa que es parte de cuando cuando pensé en esta oportunidad de interactuar con ustedes en esta en esta plataforma pensé que una de las cosas que me gustaría compartir de reflexión es que esta situación de la pandemia nos ha puesto en contacto con una serie de yo diría de ha visibilizado algunos temas tanto social y de salud que nosotros no deberíamos pasarlos bajo la mesa por ejemplo a mí me parece a veces tan casi simpático pensar que yo tengo que aprender ahora que me tengo que lavar las manos cuando llegue de la calle a mi casa pero esto es un concepto yo diría básico que veríamos nosotros desde niños haber adquirido en términos de educación pero no hemos tenido que aprender eso y nos hemos dado cuenta que la frecuencia con lo que lo hacíamos como decía un paciente mío antes mira puñales sobre la mesa que todos somos bandidos decía mira cuéntame cuántas veces nosotros hemos llegado de la calle antes y soltábamos las cosas y hacíamos algo y no nos lavábamos las manos de primera y se supone que eso debimos haber aprendido nosotros desde la pequeña desde la escuela el concepto del autocuidado es un concepto importante que se liga mucho salud mental también pero es decir que yo pienso que ahora nosotros sin decirte otro punto importante que lo mencionó alguien creo que fue yo le tengo que ahora decir en una campaña a la gente usa la mascarilla porque la mascarilla te puede producir un efecto negativo en otra persona eso es conciencia social y responsabilidad social que yo tengo que haber aprendido desde cuando era pequeñito que yo no voy a hacer algo que vaya a dañar a otra persona así que de alguna manera esto y hay otros muchos más ejemplos que podríamos traer de esta situación pero nos ponen en contacto con o visibilizan temas eso hablando de educación en salud nada más pero tenemos temas relacionados a disparidades vamos a ir a las escuelas y vamos a las escuelas que la gente es remota pero todas las personas tienen computadoras en su casa para 3, 4 hijos que están en distintos niveles todos tienen conexión sólida por internet no no tienen acceso a servicios de salud tan fácil no así que esta situación está visibilizando temas como por ejemplo cuántas personas adultas mayores viven solos que necesitan apoyo ayuda no nos habíamos dado tanta cuenta como ahora cuál es el porcentaje de personas con condiciones crónicas en Puerto Rico que es bastante alto también lo vemos ahora es decir que de alguna manera y me encantaría esto que no se quedara como una simple anécdota de la pandemia sino que es como una tarea pendiente que nosotros tenemos que estar sobre la mesa para actuar porque ahora fue el COVID y no sabemos más adelante qué va a pasar así mismo fíjese Jiménez me hace reflexiones sobre lo siguiente me parece que todos estamos esperando a que finalmente haya vacunas disponibles contra el COVID y que nos podamos sentir un poco más seguros en nuestra interacción y en nuestras actividades cotidianas yo quisiera soltar la mascarilla pero hay cosas que la pandemia nos ha obligado a hacer que yo que quisiera que permaneciera o sea por ejemplo el lavado de manos el protegernos al toser o el cubrirnos más que protegernos cubrirnos al toser o al estornudar y ser sensible y mirar para el lado y ser sensible a la necesidad de otros como mencionaste en el caso de lo somos ahora un poco más conscientes de cuánto adulto mayor está solo así que sí hay unas experiencias por las que o unas dinámicas que nos ha obligado la pandemia que aún después de la pandemia pues me parece que debe seguir por nosotros claro y poblaciones vulnerables que tenemos con nosotros que también es un tema importante cuando se habla de esto personas con problemas no solamente crónicos pensamos en salud física problemas de salud mental muchas personas al 25 uno de cada cuatro personas en Puerto Rico tienen un diagnóstico de problemas de salud mental y esas personas particularmente cuando hablamos de Puerto Rico tenemos un grupo que son vulnerables porque ya venían afectados además por los eventos de terremotos tres años antes con impactados por el huracán es decir tenemos una población sensible en el área de salud mental que tenemos que apartar y no quiero particularmente subrayar esta información la estamos cocinando todavía porque es un estudio que estamos realizando tenemos ya los estudios los datos preliminares pero los resultados que tenemos de explorar síntomas de problemas de salud mental en población joven son realmente alarmantes cuando revisamos esto yo revisé esto esos resultados yo digo no puede ser que esto son población joven estamos hablando de un estudio entre 18 y 26 años que normalmente nosotros pensamos y esto es un mensaje que me encantaría llevar con solidez a las personas que nos ven en orden diferido porque tenemos la tendencia no sé si mis compañeros me están en la misma idea pero tenemos la tendencia y no quiero mover la ansiedad porque con hijos se nos mueven las ansiedades pero pensamos que no los jóvenes son jóvenes tienen más capacidad de resistencia ellos le hacen menos caso a las cosas no cuando revisas primero el estudio de literatura estudios de reportes en el mundo continente asiático europeo Estados Unidos coincide en lo mismo el número más alto de población o la población que han expresado o ha reportado síntomas de problemas de salud mental mayores es entre los 18 adultos jóvenes más o menos nosotros pensamos siempre no las personas mayores se afectan si hay un grupo de personas mayores que se afectan mucho ciertamente pero ojo esta población no podemos dejar de verla y las consecuencias a nivel del área de salud mental que estos jóvenes pueden tener en el futuro porque son personas que están formándose ahora están en su rendimiento académico puede bajar y se puede afectar por síntomas como depresión o enfermedad así es y mira y el problema del uso de sustancias es decir hay otras cosas que nosotros tenemos que medir así que eso está pasando en Puerto Rico y eso está pasando a nivel en general del mundo en la estadística es un dato es un dato serio preocupante hay que mirarlo me gustaría comentar que volviendo al punto de lo que es la promoción de salud habría que mover esas promociones en salud en los canales en los cuales consumen esos jóvenes porque por ejemplo si el canal de consumo de los jóvenes hoy en día es Instagram Facebook Twitter pues tenemos que mover lo que es esa promoción de salud y lo que son las campañas educativas precisamente hacia esos canales porque si los dejamos en métodos tradicionales o en canales tradicionales no llegamos hasta donde ellos así que mi aportación sería también para atarlo precisamente al punto del doctor Jiménez el que todas las campañas enfocadas hacia esas poblaciones pues sean dirigidas en los canales en los cuales consumen precisamente esas poblaciones muy bien bueno pues para ir redondeando quisiera unas palabras finales de las epidemiólogas no sé si tal vez sobre este aspecto que me llama la atención porque seguimos diciendo que el COVID resulta que los adultos mayores son más vulnerables al coronavirus y pueden en efecto desarrollar COVID y ver su salud física seriamente comprometida aquí Jiménez nos trae un dato que apunta a que los efectos psicológicos de la pandemia entonces es la población más joven la que los la que los está sufriendo o los va a sufrir cualquiera de las dos doctoras si quiere hacer algún comentario final este nada yo lo lo único que les quiero decir es que lo este parte de o sea los jóvenes también son pieza clave en todo esto ¿verdad? aunque los estudios dicen que que tienden a complicarse menos tenemos que recordar que es un virus que sigue siendo relativamente nuevo que todavía no sabemos cuáles van a ser los efectos a largo plazo ¿verdad? y que y que los jóvenes básicamente van a ser la clave en términos de poder disminuir la tasa de transmisión en comunidad ¿verdad? no es que no salgan no es que no se compartan es que nuevamente hay que recargar en las medidas de prevención lo que se sabe que funciona ¿verdad? este utilizar las mascarillas no de pantalla no que se las pongan acá abajo no que van a la cabeza que van bien puesta ¿verdad? este áreas donde donde el virus entra que es la boca y la nariz así que este nuestros jóvenes tenemos que cuidar su estado físico su estado emocional pero también que sepan que son bien importantes en todo este proceso de tratar de disminuir la transmisión así es como dice la compañera algo que es importante hacerles ver a nuestros jóvenes no podemos estigmatizar los que ellos son los que hacen son los únicos responsables del contagio así que por eso la salud mental también de ellos se ve afectado porque tenemos que tener ese cuidado al momento de nosotros expresarnos y señalar o estigmatizar un grupo ¿verdad? de población así que al estar en transmisión comunitaria todos todos podemos transmitirlo que en algunos dependiendo de sus condiciones ya persistentes pueden ser jóvenes y pueden tener condiciones persistentes así como la doctora Morales al ser una una enfermedad que es relativamente nueva que cada día va cambiando no sabemos cómo posiblemente se pueda de una forma se puede comportar conmigo y de una forma se puede comportar con cualquier otra persona muy distinta así que mi mensaje es que todos somos piezas claves que todos somos vulnerables que estamos a riesgo y lo más importante no estigmatizar esta juventud que está allá afuera que tiene el mejor interés y el deseo de ellos poder prevenir yo estoy segura que ellos son una población sumamente importante para ellos querer prevenir he tenido mucho esta oportunidad de uno tener estar con estudiantes nos hacen pensar de que ellos sí están conscientes y que ellos quieren ser parte importante así que no los estigmaticemos no la echemos hacia un lado y también a nuestros niños nuestros niños nos sorprenden todos los días así que como dice nuestro colega José Medina todos somos piezas claves no bajes la guardia ay doctora me encanta esa exhortación y me parece que bueno una expresión muy sensible y considerada para los jóvenes y es verdad no debemos etiquetarlos ni responsabilizarlos a ellos realmente todos somos responsables muchas gracias doctora Iris Martínez a la doctora Luisa Morales al doctor Julio Jiménez a José Medina quien sabe futuro doctor probablemente si sigue estudiando claro que sí un pasito a la vez un pasito a la vez lo vamos a reclutar pero ya esa campaña eso fue está excelente así que a ustedes muchas gracias por estar disponible esta noche y compartir bueno observaciones información que es fundamental y que nos ayuda a todos les felicito te felicito por esa campaña eres pieza clave a los amigos de la revista medicina y salud pública gracias por conectar y ya saben que pueden promover ayudar a promover este mensaje que es un mensaje muy inclusivo y muy sensible compartiéndolo desde supongo que está en la página de la Ponce Health Sciences University y en la del Task Force sí eso es correcto y también está en el Instagram de la universidad también salen piezas de la campaña ok bueno pues excelente así que vamos a compartirlo porque todos somos pieza clave para que no nos tengamos que encerrar nuevamente gracias por estar con nosotros buenas noches buenas noches hasta pronto hasta pronto nos vemos Gracias por ver el video.